Tiene la palabra el diputado Diego Mestre. Gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, pues tengo una pésima señal, ya se me ha cortado dos veces internet, así que vamos a intentar que no se me caiga ahora. Bueno, en primer lugar, Presidenta, quiero expresar mi repudio a lo sucedido hoy en la sesión que estamos llevando adelante en relación al diputado de Salta. Creo que es una falta de respeto al cuerpo que afecta a la credibilidad de las instituciones y a una institución tan importante como el Congreso de la Nación y más por la situación que está atravesando el país, diciendo que estábamos tratando una ley tan importante para los jubilados y para las provincias como era el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Creo que, más allá de la decisión del diputado de renunciar o no, quiero dejar asentada mi posición en que, más que aceptar la renuncia eventual, lo que debemos hacer, como se lo ha hecho en los términos del artículo 188 del reglamento, en la aplicación del artículo 66. Sí, está bien, Presidenta, pero me parece importante poder expresarlo, porque el país hoy está hablando de este tema. También quiero, si usted me permite, Presidenta, y ya que se hizo un homenaje a los bomberos voluntarios del país, también brevemente hacer un homenaje a los bomberos voluntarios de este país, y creo que sería importante poner en tratamiento el proyecto 4453 de 2020 de mi autoría, ya que lo que se propone ahí, casualmente, es que este reconocimiento que hemos hecho entre todos los bloques políticos a los bomberos voluntarios que están arriesgando su vida para paliar los incendios forestales, se les reconozca un salario mínimo vital y móvil, creo que sería un gran gesto del Estado Nacional hacia ellos. Volviendo al tema que nos ocupa, creo, Presidenta, que más que creo estoy convencido de que el medio ambiente es nuestra casa común, que está bajo constante ataque, y que no pasa un día sin que recibamos predicciones devastadoras para el futuro de la humanidad. El COVID-19, lo decía casualmente el otro día, esta semana, el Presidente de la Nación, nos mostró cómo el planeta rejuvenece si se interrumpe la agresión cotidiana y de alguna manera se revitaliza a los seres vivos. Pero sabemos que tarde o temprano volveremos al mismo ritmo de vida y se reanudarán muchos proyectos, algunos de los cuales no son respetuosos del medio ambiente, sino, como se ha dicho aquí, son violatorios y causan mucho daño al medio ambiente. También quiero decir que para cuidar la casa de todos es un trabajo conjunto entre el Estado, entre los ciudadanos, entre las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las empresas del sector privado. Tenemos la necesidad de cambiar la forma en la cual nos relacionamos con nuestro planeta. No podemos ser indulgentes a la hora de cuidar nuestro patrimonio natural porque se trata ni más ni menos de la supervivencia de la raza humana. Por eso creo que es tan importante garantizar el acceso a la información sobre los proyectos que afecten al medio ambiente y casualmente lo que vamos a proteger con la sanción de esta ley. La salud medioambiental también depende de sus defensoras y de sus defensores y a menudo se encuentran en una situación de debilidad con respecto al poder de las empresas y con este acuerdo ganan protección y también lo que aquí se dijo generan mayor igualdad. Desde este Congreso de la Nación estoy convencido de que debemos impulsar herramientas que permitan conciliar lo económico, lo social, pero fundamentalmente lo ambiental. Tal cual se ha dicho por el miembro informante y los diputados que me antecedieron, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo de América Latina y del Caribe que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Esos tres pilares fundamentales en asuntos que son ambientales y que América Latina y el Caribe fue avanzado y fue adoptado el 4 de marzo en Escazú, en Costa Rica. Este acuerdo que también es impulsado por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha sido firmado por 22 países y su ratificación ya se ha dado en nueve naciones. Para que entre en vigencia a nivel regional se requiere la aprobación de 11 de ellos. Como se dijo, me parece importante volver a insistir en que el objetivo es claro, garantizar el acceso a la información sobre proyectos que contaminan o que potencian el cambio climático. Este mejor acceso a la información evitará una mayor cantidad de conflictos socioambientales que están creciendo año tras año. De acuerdo a un informe de Global Witness, en 2018 se cometieron 164 crímenes contra defensores del medio ambiente y 83 de ellos ocurrieron en Latinoamérica. Ahí voy terminando, Presidenta. Creo que es muy importante entonces que de alguna manera se dé cumplimiento al mandato constitucional del artículo 41, que casualmente estableció el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y es eso lo que de alguna manera se está haciendo con este acuerdo. También quiero reconocer con total humildad, Presidenta, que desde mi labor parlamentaria he presentado numerosas propuestas que intentan dar cumplimiento a lo que los constituyentes del 94 plasmaron imperativamente en ese artículo 41. Y en tal sentido, con esto termino, el nuevo Código de Defensa del Consumidor que hemos presentado con el diputado Cornejo y del cual estoy esperando que me den soporte técnico desde hace 5 semanas para poder empezar con las reuniones informativas, casualmente está basado en un principio fundamental que es el principio del consumo sustentable. Para finalizar, Presidenta, solo para que tengamos una idea de lo que sufre el planeta, la cantidad de recursos y servicios del ecosistema requerido para abastecer nuestras necesidades equivalen al 1,6 del planeta Tierra. Es decir, un 60% más de recursos de lo que nuestro planeta puede volver a producir en un año. Vivimos desde hace muchos años en difolo ambiental, con una deuda ecológica que debemos empezar a saldar inmediatamente. Este acuerdo es un gran paso en esa dirección. Muchas gracias.